Defne es llamada al taller después de gritarle a Omer, así que dice, no quiero decidir que algo bueno ha sucedido. No me malinterpretes, son cosas que no tienes que hacer, entiendes, ¿verdad? No me vuelvas a gritar, o la próxima vez no será así, está claro, bueno, sigamos con nuestro trabajo. Omer habla con Defne todo el tiempo, mirándolo directamente a los ojos y tocándole la cara con mucho cariño, y mirando la compasión, Omer recordando a la chica de escena que lo abofeteó, y ahora trabaja muy cerca de él. ¡Gracias!